¡Suscríbete al canal! ...de que Penel no se equivocó el árbitro. Se lo lleva torpemente puesto Silva Aliendro. Igual Servio se encargó de atajarlo y la cosa sigue 0 a 0. ¡Manzo! ¡Manzo! ¡Sigue Manso! Y está bien Fernández ubicado centro del primer palo. ¡Ortiz! Bien paradito Servio. Zapata, bueno, no es para tanto. ¡Carabelli! ¡Mellado! ¡Servio, señores! ¡Qué linda bocha que tapó Servio! ¡Qué bien que se vio de acá! La red que está detrás del arco. Pero esta es la acción previa en la cual participan Zapata, Carabelli y Mellado en una pérdida del balón de Aguirre que generó el enojo de sus... ...este disparo violento que se metía contra un palo. Y en el córner... ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 El balón quedó por ahí para mí. Está en juego todavía. Sin embargo, el repas Steph TABURDA, CARRILLO, VALÍA, LA TRAPÓ SERVIO, LLEGÓ CARRILLO, NO LO EMPANTA EL LOBO MENDOZINO, SALIENDO KARIM, OTRA VEZ HOGA PARA EL SEGUNDO, LO TIENE EL MONITO TABURDA, SALÓ SERVIO A MEDIAS MENDEL, LA BUENA JUGADA EL PASE ENTRE LÍNEAS DE HOGA PARA EL MONITO TABURDA QUE TIENE A LA DEAGUANAL. GRITA SERVIO BIEN EL CENTRO CERRADO A LAS MANOS DEL ARQUERO. PARA NA, AH BUENO, PRIMERO Y SEGUNDO, SÍ SEÑOR. LEANDRO GONZÁLEZ, 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 TAPÓ EL ARQUERO, TAPÓ SERVIO. EL RIMATE, EL ARCO, EL REBOTE. HAY ALGUIEN QUE SE PONE EN POSICIÓN ADELANTADA. LA DEJÓ CORTA, LA METE GAGO, SALE SERVIO, EN LO MÁS ALTO. ANTES, ATACA BOCA, MARTÍNEZ, 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 CALERI HABILITADO, CALERI, CALERI, SERVIO, MARTÍNEZ, MARTÍNEZ, EL TOQUE PARA SU COMPANIERO PERFECTAMENTE HABILITADO, ALLÍ DOMINA CON DERECHA, SE QUIERE PERFILAR EL ARQUERO TAPA, JUGADAS YA TENEMOS VARIAS PARA UNA COLECCIÓN DE SITUACIONES EN EL ENTRETIEMPO DEL PARTIDO. LO QUE IRÁ, LO ADIVINO, ENTREGÓ MAL, PÉQUEN USTE GACO AL ARCO, GACO AL ARCO, GACO AL ARCO, GASPAR SERVIO AL CÓRNER, BIEN ESPACIO, NO TENÍA MARCA ENCIMA, INTENTÓ PONERLA POR ARRIBA. RECUPIERA GARCÍA, TOCÓ PARA SERVIO, UPA, SERGIO LA PISADITA, SERVIO ANDABA CON GANAS DE HACERLA, RÍNEZ, ESTÁ HABILITADO, DIZERLÍNEA, PELOTO PARA GONZÁLEZ, VA GONZÁLEZ. A VER, ACÁ YA HABÍA PASADO LA JUGADA, ESTE ES EL REMATO. MANUEL MAS, TODOS VAN BIEN DE ARRIBA, EL CENTRO EL ENVÍO, ARRIBA MUY BIEN, GASPAR SERVIO PARA QUEDARSE CON ESA PELOTA, EL CENTRO DEL PICHI, Y SERVIO PARA PEGARLE EL MALOTAZO. USA POCO A MATOS, Y YO CREO QUE, MIENTRAS ACABEMOS EL CENTRO DE MERCIER, LO QUE YO CREO ES QUE MATOS PUEDE JUGAR POCO, PORQUE LA POSICIÓN DE DOMINGO ESTÁ PARA ESO, PARA NO PERMITIR EL PIVOTEO QUE ALMEIDA SABE QUE LE VA A CAUSAR PROBLEMAS. SEÑORES EN ESTA PRODUCCIÓN DE FÚTBOL PARA TODOS, LLEGANDO A CADA RINCÓN DE LA ARGENTINA, ESTO ESTÁ 0 A 0, PELOTAZO PARA SALSEDO, VA SALSEDO, VA SALSEDO, POR ARRIBA DE TORRICO, VA SALSEDO, ESTÁ EL GOL, GOOOOOOOL. LE GANA SAN LORENZO POR 1 A 0. ACÁ ESTÁ SERVIO, LARGO. PUEDE A LA ESPALDA DE CANEMAN SALSEDO, ES TARDE PARA CHETO. BUENA CAUTERUCCHO, EL CENTRO DE CAUTERUCCHO PARA MATOS, TIENE EL EMPATE MATOS, AHÍ LO TIENE MATOS, SERVIO, SERVIO. MAJEN DE MATOS QUE HACE UNA GENALIDAD IGUAL, CUANDO RECIBE ESTE CENTRO DE CAUTERUCCHO, PRIMERO LA BAJA, SE TOMA UN TIEMPO MÁS PARA SACARSE DE ENCIMA DOMINGO Y DESPUÉS DE ENCIMA REMATA. VIENE CAVALARO, VA CAVALARO, BUEN ENGANCHE ANTE YERI, LE DIO CAVALARO, SERVIO. VA BUSCANDO DESTINO, NO ENCUENTRA, HACE UN LINDO ENGANCHE ACÁ. ANTE YERI, DESPUÉS. CABRAL CON PRATO, OTRA VEZ PARA CABRAL, QUE BUENA PARA VELES, LA TOCA POR EL MEDIO CARACREO, OPSAY, NO VALE, NO VALE. Y ESTÁ EN POSICIONAL DE LANDADA, CLARAMENTE, CLARAMENTE. ACERTADO. FINAL, EL CENTRO, CARGA CARACLEO. EL ARQUIERO REBOCE CARACLEO, Y SE LO PIERDE. TOLEDO, PERO OBVIAMENTE LA DIFERENCIA DE ESTATURA QUE HAY ENTRE CARACLEO Y TOLEDO, QUEDÓ DEMOSTRADO EN ESTA JUGADA PREISAMENTE. EL MAYOR PELIGRO DEL PARTIDO HASTA AQUÍ. CABEZAZO DE PICA AL SUELO DEL EX ROSARIO CENTRAL. SERVIO QUE LE PONE EL PECHO Y LOS BRAZOS. EN REALIDAD LOS BRAZOS SOLAMENTE. PARA QUE SALGAN VARIOS DEBELES. EL CENTRO AL ÁREA, CARACLEO QUE NO, RECHASO. PRATO, SERVIO. NO. Casi SE LA METE A SOSA. Y ESTA EL ANTERIOR. EL ZURDAZO DE PRATO. GRAN TAPADA DE SERVIO. NEWELL PARA PONERSE A TIRO. AHÍ VA RODRÍGUEZ. SERVIO. Y AHÍ VA BUSCANDO BERNARDI. EL TOQUE AL MEDIO. SERVIO MANOTIÓ. ESE BALÓN. AL MEDIO. EL BALÓN. EL BALÓN. EL BALÓN. LA ATAJADA DE SERVIO. QUE DESPUÉS. BUENO, DESPUÉS HUBO OTRA ACCIÓN. DE RIESGO. EL BALÓN. EL BALÓN. EL BALÓN. EL BALÓN. BUENA CAMPETA. 2 EN EL CAMINO. 3 EN EL CAMINO. GRAN JUGADA. SALIÓ SERVIO. Y OTRO DE LAS FIGURAS DE BANFIEL. EL ARQUERO. NO PUEDO TENER TANTO DESEQUILIBRIO. IGNALDO. EN REALIDAD. POCAS VECES PUEDO. LA TIENE A RODRÍGUEZ. LA TIENE A LARGA. LA METIÓ PARA CARIÑERO. ME GUSTA ESTA. Y VIENE BRUN, SEÑORES. VA. BRUN SERVIO. POR ESO. LE GANA LA ESPALDA. NO LO CONTINEN A BRUN. EL COMAS, SEÑORES. SERVIO QUE NO LLEGABA. TERMINÁ LA JUGADA. VES. ESPALTA. AHORA, INDEPENDIENTEMENTE DELO. HAY UNA BUENA RESPUESTA TAMBIÉN DEL ARQUERO. QUE TERMINÁ ESPALTA. ES CIERTO. PERO LOALCANZA SOBRE EL ÁNGULO. SALI VA, SEÑORES. COMAS POR ADENTRO. CENTRO PARA COMAS. ARRIBA SERVIO. SERVIO LA SALIDA RÁPIDA PARA SASÁ. VIENE SALCEDO. CARIÑANO VA, SEÑORES. propia historia Cariñano, oh, Servio, 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 Servio. Allí está el brazo levantado que también parece pegarle, bueno. El arquero se adelanta, a ver, no, está bien, hay invasión. Bollino. Muy bien Servio. Ahí vuelve también para ocupar y armar línea de cuatro. Atención señores, se viene Bollino, bien por Bollino, Bollino, Servio señores, Servio señores. Excelente lo de Bollino, que rompe la marca, cerca del área de Banfield, saca ese remate y brillante lo de Servio que digo que... Va Rossi, va Rossi, otra vez Servio. Ha elegido el palo de la mano izquierda, ahora López, Rossi, el palo de la mano derecha, en las dos acertó Servio, Bolonia. Espinosa, atención, me gusta esta, me gusta. Viene Caruso, sí, lo puede liquidar Caruso, le quedó el pinto y Martínez, tapó Servio, tapó Servio. No está en profundidad, entre líneas, qué bien que la hace Caruso para la habilitación de Martínez. Y lo quiere Caruso y pica Espinosa, y pica Espinosa. Torazo para Espinosa, está habilitado, está habilitado, se viene el tercero, va Espinosa. ¡Servio! La marca de Noguera sobre Domínguez. A ver, pasa el envío para Macinelli. Respuesta a Banfield para la contra, Huracán. La quiere. Que va a ser disputado allí. ¡Lo ganó Junior! Y a ver quién en el medio. Puede salir el empate, puede salir el empate. El remate a las manos de Servio. Y viene Fernández, cambió de frente Fernández, se viene Defensa y Justicia, señores. Ahí estaba encarando y pagándole Rius. Tapó el arquero, se quedó con esa. No tuvo el primer control muy exitoso, entonces tuvo que enganchar. Y después fue turno. Espera un posible rebote. El centro que viene, salió el arquero. Estaba sacando Servio. Allí va a buscar Benítez, centro de Benítez. Salió Servio. Marcelo Benítez. Y allí se viene otra vez Florencio Varela. Ataque al halcón. Está habilitado. Sí, está habilitado para pegarle de zurda. Servio. Estaba con una tapada excepcional. Aquí como sale en hoguera, pero no sale Saref. Un papelón. Lo de la defensa. Y Sarmiento de Junín. Meten el cambio. Ponen la pelota para Graciani. Que se arremola. Le queda Graciani. Que está Graciani. Y saque el arquero Servio. Lo tuvo a estudiantes. Rival. Falta. Oley de ventaja. Se viene Carrasco. Va Carrasco. 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 ¡CARRASCO! 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 Sabía que había falta, pero le permitió seguir a Carrasco para este tremendo remate que Servio saca de gran manera. Y se viene Graciani. ¡Ay! Adelantado. ¡No! ¡Vete al centro! Escuchó un silbato. Y me pareció que había de antes. Es que no hay offside. Está bien. Después Graciani mete el clásico Buscapié. Pero Servio que está atentísimo y súper cons... Está bueno tener identidad. Pelota para Borja. Camilo en empate. ¡Viene Borja! ¡BORJA! ¡Y atento Servio! ¡Qué chance! Acá se recupera la defensa con esta acción. A punto de hacerle penales tuvieron a Borja. Es más, alguno todavía... Insiste de vuelta a Villanueva. Otro centro con Rosca. ¡Atento Servio! Despejando con Mauricio Cuero. El giro del colombiano. Hace ganas de su habilidad. ¡Centro de Cuero! ¡Estupendo! ¡Estupendo Servio! Cuando Cobo metía el descuento. Mirá lo que está acá, Servio. Mirá. Mirá. Además, una jugada de sobrepique. Porque Cobo le gana la posición a su marcador. Es bueno el centro. Y la jugada individual de Cuero. Y de sobrepique obliga a esta reacción de Servio. Ahora sí es que también quedó afuera del banco de los suplentes. ¡Montenegro! Que la juega. Viene Lucero. Sale Gaspar Servio. Te la pide por el medio Lucero. Atención porque puede estar el segundo. Piscini que se perfila. Y está Piscini. ¡Servio! Y después... Muy buenos del entrenador de Independiente. Ahí está el remate. Este es Massa, señores. Centro pasado. Servio con los puños. Devuelve bien ahora. Tiene la pelota. Bien por Maglio. Buena bocha, señores. Lo tiene Estevenov. Está el gol. Está el gol Estevenov. Tapó Servio. Tapó Servio. Qué gol que se... Entendió que estaba habilitado. Aquí después se queda sin Nofta. Muy bien Servio que lo espera. Después se lleva por delante la pelota. El número 10 de Douglas. Se ve bien el centro. Segundo paro. Y está Servio. Sí, sale el arquero. Gaspar Servio que se queda con la pelota. Buscando rapidito Arviti. Y se reacompe Quilmes y se mueve por la derecha. Pidiendo Cabrera. Le pego López. En dos tiempos Servio. El segundo pique siempre lo puede hacer mucho más frágil al arquero. Que pone bien las... La Barça y se pone en ventaja Banfield. Va el arquero. Ahí está Servio. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, se graduó. Un doctorado en penales. Mira. Hasta último momento retiene la... Buscar el empate. Ya lo hace el Chapo. Braña. Salta arriba Fernández. Va Clusener. Justito Servio. Pelota del arquero. Se la quedó Gaspar Servio. Que de pelo libre en Quilmes. Lo hace Braña. La pelota arriba. Clusener. Aquí está el descuento. Aquí está Clusener. Viene, viene abajo. Llegaba para pegarle Cáceres. Lo que se perdió Quilmes. En este tipo de... En esta clase de maniobra. Increíble. De una ingenuidad. Difícil de entender. Porque con un simple choque se queda mirando la pelota. No hay cobertura. Se amontona ni no marca. Viene Arvidi con el juego de Montoya. Montoya para Servi. Está penando lazo en el área. Viene al centro hacia el cachete Acuña. La dominó Gaspar Servio. Corre a Musto. Y ahí va Musto. La dominó Musto. Acompaña a Niel. La perdió con la marca de Italia Fico. Sale Servio. La tuve que jugar. Uy, la perdió. La fondo de Banfield con Niel. Niel, Niel. Gaspar Servio. La tiró por Arvidi. Viene Teo. Centro al área para Driuzzi. El arquero Servio. Que estaba sacando esa... Martínez. La quería entrega para Marcado. Buena pelota para Marcado. Marcado, Marcado, Marcado. El centro. Servio. Llegó muy exigente. Martínez. Otro centro de Sánchez. ¡Sánchez! ¡Cabenagui! En centro de Sánchez. No la impactó bien. Fue exagerado. La pelota le volvió a quedar a Fredes. Luego centro de Fredes. Se saca Servio. La vio de Buccones de todo tipo en el área de Servio. No tiene problemas en dominarla. Servio ante el remate de Fredes. Y ya la pone larga para el pique de Chetty. A ver Chetty si llega esa pelota. Sale Taborda. El balrecha suda el defensor. Quedó solito. Chetty gol. ¡Gol! Tiro también en la Copa Argentina. De arco, arco. Saca Servio. La va a pelear Chetty. Daba la sensación que había un empujón del delantero de Banfield contra Mó. Ves como 10 jugadores de Banfield están en posición defensiva. Servio. Busca Arsenal en la última. Centro de carrera. ¡El cabezazo! Vienen las manos de Servio. Láceos y la corrida. Damián Pérez lo está acompañando del otro lado. Celis. Viene Pérez, 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 Pérez. Ahora Gaspar Servio. Tiene más cerca. Albert Tengo ganó la cuerda. Es bravo Albert Tengo. La figura que tiene Rafaela. Albert Tengo. Qué buen centro. ¡González! Servio. ¡Orsini! El primer tanto del partido. Gran tapada el arquero. Mejor cabezazo de Federico González. No te dio la sensación que el arquero de Banfield salió tarde. Víctor por arriba entre otros. El centro. El chino Víctor. Tapó Servio. La pelota en el travesaño. Y alcanzó a manotear Servio. No se puede creer. Está ganando la crema. La pasividad de la defensa de Banfield. Servio solo contra Víctor. El manotazo de la... ¡Saca! En cuanto le quiso acomodar casi la pierde. Rodríguez Rojas. No ha pasado el peligro. ¡Rodríguez Rojas! El arquero. Gaspar Servio. Aparece el gel sac. Por el otro costado. Antes que la pelota se vaya por el fondo. Logra salvarla Rodríguez Rojas. Buen gesto técnico. De Petris. Está habilitado de Petris. El centro tocó. Albert Tengo lo pone. Salía Tagliafico. Por eso controla de Petris. Busca en el medio después del rebote. Controla la pelota Soto Torres. Viene Vildoso. Lo buscará la Vildoso. Servio. Se frena ahora el jugador Pérez. Centro de Pérez pasado. Cabezazo, señores. Servio. Allí está la jugada. Va a venir el centro. Pasa Carboni. Y Silva. Con mucho esfuerzo. Aquí los errores fueron del propio Servio. Ah, Servio. Ahora sí, Servio. Bien arriba. Viene Silva, señores. Pérez la va a meter en el área. Centro del primer palo. Servio. Que quedó la bocha. Después del pan en la salida. Ahora Banfield, señores. Va Silva. Travesanio, señores. Travesanio. La tocó, me parece, Servio. Sí, sí. Cobró córner. Remate de media distancia. Bueno, ahí está Silva. No puede penetrar por el medio. Una nueva. Allí lo están asistiendo al capitán de Banfield. Así es. No tiene Cruzener. Está solito Cruzener por adentro. No tiene Cruzener. Tapa Servio. Le quedó Barrio Nuevo. Ah, no. Pero cómo. Porque es increíble. No lo puede creer Vistrola. ¡Burgo! ¡Servio, señores! Servio, estupendo otra vez. Chereada, no puede. Y después el expeditivo Burgos lanza ese... No lo vieron nunca. Atención, lo tiene Cruzener. Está el segundo. Cruzener. Tapa Servio. Tapa Servio. Cruzener. La jugada estaba ya parada y viciada de nulidad por el... Que va al segundo. Palo. Centro. Servio con los puños. Bien por Servio. Viene sobre Mendoza. Gana bien Mendoza. A ver, centro de Mendoza. Lindo centro. Lindo centro. Cabezazo. Servio, señores, llegaba Raberta. Bien por Servio. Y Raberta, Gonzalo que le gana a la defensa de Banfield. Allí va a cortar Noguera. Y después se está esperando... Gana punta larga. Llega Michael. La marca de Silvio. Oh, tibre en la mano. Ahora hay falta de Michael. Repasemos la acción. El centro de... Filipe desde la derecha. Se le va larga. Y miren lo que hace. Directamente golpea a Servio. O sea, no pudieron... Michael. Correspondía a Amarilla. Tapaba a Servio cuando buscaba a Lloram. A la cancha. Doble falla de los centrales. Y Servio siempre tiene una tajada. El centro de Lloram. Tapa Gaspar Servio. Fue al arco la pelota. Lloram al arco. Servio le rebote. Y ya... Es apretar Corinthians por el descuento. Podemos decir que hasta ha hecho algún tipo de merecimiento. A Michael. Gira a Michael. La marca de Álvarez. Rebote de Denner. Saca, amigo. Es bueno. Creo de Rindians. Fue girando. Fue acomodando el cuerpo Michael. Generó un rebote. El zurdazo impresionante. Sobró la pelota. Vega llega Paulinho por atrás. Vega lo va a limpiar. Paulinho. Paulinho. Oh, Servio otra vez. Caló. Desequilibró con esa buena zurda que tiene. Esta vez se acomodó para la derecha. Y generó una nueva tajada de Gaspar. A ver dónde va Cuñán de Chile. En la escena Felipe remate. La respuesta es... Dos. La pelota fue por afuera. Es una curva abierta. No muy fuerte. Pero el poder de Corinthians. Buena apertura, señores. Paulinho, Paulinho, Paulinho. Y esto le gusta cuando encara. Paulinho, Paulinho, Paulinho. ¡Balón arriba! La respuesta de Servio. Y se le envió de Chris para Paulinho. ¡Palo! Se ha salvado. Que tapó el arquero Matthews. Pero en el concepto general de posesión de pelota. De apertar ya la verticalidad a través de las bandas. Acá el mismo jugador de River. Casi introduce. Hay una mano salvada. Para darle Felipe balón arriba. Venía cortando Servio. La París se descarga, señores. A ver, a ver. Pelota para Danilo. ¡Gioram, gioram, gioram! Otra vez estuvo atento Servio. Todas las jugó. Bien, las de su equipo. Es claro. Son los ojos. Sobre. Un chance y boca. Y você vai acompanhar tudo no canal Fox Sports. Pinto o levantamento. Saiu. Servio Socampo. Veamos si va de primer palo. Muy elevado arriba. Fácil para el portero que la descuelga. Bien Servio. A ver si hay contraataque. Está abierto. Otra vez por izquierda. ¿El balón va para él? No. Va para que vaya el enano. Va a ir aquí. Pierna fuerte. Meten todos. A ver, cuidado. Se pase como con la mano puede estar. ¡Esa es! El arquero. Muy bien. Tapuese en mano a mano. Está. Detenida. Aquí la Ripe. Es la más clara que tuvo buena pelota puesta por Endoy, el número 9. Que no solamente juega de 9, también asiste. Se la pone justita. Para esta, para que define. Sin embargo, define.